¡Hola, hola, bebés! ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia Segura, pero todo el mundo me conoce como La Segura. Bienvenidos a los que ya hacen parte de esta familia segureña, ya son suscriptores acá en YouTube, en Instagram y Facebook, para los que no me conocen. Hace tres años comencé un camino como La Segura, lo empecé haciendo sobre videos chistosos, toda la cosa, o que te podían identificar en Instagram y Facebook. Después pasé a YouTube y hace ratito estaba un poquito ausente por acá porque había tenido una serie de problemas con YouTube, pero ya todo está solucionado. Bueno, este video quizás es el más difícil que he podido hacer en mi vida. Este video es muy diferente, no es nada de risa, no es nada de diversión, para nada. Es más bien como la historia detrás de La Segura. Y llevo ya tres años siendo La Segura y todo el mundo me había pedido este video, pero créanme que ha sido el video más demorado y más difícil de hacer. No solamente lo difícil de hacer, sino también el recordar paso a paso de algo que hace cinco años me dejó 100% inválida. Mucha gente que me sigue desde el principio sabe que yo hace muchos años quedé inválida. Lo que no saben es cómo fue, no saben la historia, no saben qué pasó. Y aquí estoy para contarles la historia de La Segura. Y yo sé que va a ser un poquito para mí, un poquito difícil para mí contarlo como abiertamente con ustedes. Y hace el 23 de noviembre del 2013 exactamente, a las 8 de la noche, fui víctima de la violencia. Violencia que toca y ha tocado a muchísimas personas inocentes, que simplemente son cosas que por X o Y pasan. Que son cosas que quizás en ese momento de tu vida cuando te pasa todo lo que te pasa o por lo que estás pasando, que en mi caso fue quedar inválida a causa de dos impactos de bala, los cuales llegaron a mi columna. Simplemente te preguntas él por qué, él no entiendo nada. Y ok, voy a comenzar esta historia. Es que en realidad no sé ni cómo empezarla, ni por dónde empezar, ni nada. Me estoy hariendo a ustedes porque hace muchos años cuando esto me sucedió, cuando yo tenía 18 años, yo fui víctima de la violencia a causa de dos impactos de bala, como ya se los dije anteriormente. Simplemente yo en ese entonces recuerdo que estaba trabajando en un negocio que yo había montado hace muchísimos años, que era de comidas rápidas. Y yo recuerdo que ese día estaba entregando pedidos, yo tenía un trabajador que hacía los perritos. En Cali yo tenía un domiciliario, era dueña pero trabajaba y le metía cuerpo, alma, vida y corazón a mi negocio en ese entonces, como en todo lo que he hecho en mi vida. Ese día estaba yo en el lugar donde yo trabajaba y estaba, recuerdo que ese día mi abuelita. Y mi abuela, yo soy como la ñaña de mi abuela, o sea, yo soy su nieta mal a morir, o sea, ella me ama, me adora, o sea, es una cosa loca toda la vida. Y yo recuerdo que ese día yo le dije a mi hermano, Capito, ¿me acompañas por el carro? Yo siempre lo parqueaba como cuatro cuadras más abajo, como en la esquina de un hospital. Y le dije a mi hermano, mi amor, ¿me acompañas por favor por el carro? Y me dijo, no, hermana, tengo mucho pedido por entregar. Le dije a mi abuela, ah, güey, ¿me acompañas por el carro? Y me dijo, mi abuela nunca me dice que no a nada y hoy agradezco al Dios de arriba que ella me dijo ese día que no. Y le dije, ah, güey, ¿me acompañas por el carro? Y me dijo, no, me duelen mucho los pies. Y yo le dije, yo le dije, ok, abuelita. Llegó otro trabajador, entonces le dije, indio, ¿me acompañas por favor por el carro? Y bajamos por el carro, eran como las ocho de la noche. Me monté al carro cuando de la nada recibí dos impactos de bala. Recuerdo que empecé a llorar y a llorar y a llorar y a llorar. Y empecé a... Empecé a... Me contaba el trabajador después porque yo empecé como a alucinar. Pero yo me acuerdo de casi todo. Y empecé a... A llorar y a decirle... Al... Al indio, que era la persona que estaba conmigo al lado, Que... Que por favor le dijera a mi mamá que... Que la amaba mucho. Porque yo vivía muy lejos de donde estaba. Y yo empecé a sentir que se me fue la respiración. Y yo le empecé a decir, indio, por favor, Decirle a mi mamá que la amo mucho. Y empecé a... Hablar con Dios. En medio de... De lo que yo no podía respirar. Cuando yo recibí los dos impactos de bala. Que uno me entró por acá y otro me entró por acá. Yo sentí cuando el cuerpo se me infló. Como si fuera una bomba. Y entonces yo empecé a decirle a Dios que por qué. Que por qué. Que por qué me estaba pasando eso. Que yo no era... Que yo no estaba haciendo nada malo. Que yo no tenía nadie a quien deberle nada. Que por qué. O sea, que por qué. En ese momento yo le decía. ¿Por qué, Dios mío? ¿Por qué a mí? ¿Qué hice, Dios mío? ¿Qué hice para poder hacerme esto? Y entonces yo empe... Me empezó a faltar la respiración y... Y empecé a decirle a Dios. Por favor, decíle a mi mamá que la amo con todo mi corazón. Y recuerdo que pasó alrededor de un minuto. Y yo todavía no había caído en el baile. La gente estaba alborotada. Nadie me socorría. O sea, nadie pasaba. Nadie me ayudaba. Nadie... El chico que iba conmigo. Él quedó estático. O sea, no se movía. No reaccionaba. No nada. Y yo en medio de todo lo que me estaba pasando. Yo tenía mucha adrenalina. Yo nunca quedé inconsciente. Entonces yo lo que hice fue... Yo sabía perfectamente que en la esquina había un hospital. Entonces lo que yo hice fue... Apagar el carro. Apagué las luces. Y yo en medio de mi adrenalina empezaba a bajarme e ir así se arrastra al hospital. Porque yo empecé a quedarme sin respiración. Porque uno de los impactos de bala me perforó un pulmón. Entonces iba a entrar en palo respiratorio. Y los dos impactos de bala, o sea, llegaron a la médula, a la columna. Y lo que ellos hicieron fue esto. Y por milagro de Dios, o sea, por un milagro de Dios, las balas no pasaron por completo la médula. Entonces en medio de la adrenalina yo cogí, apagué el carro, apagué las luces. Y cuando me fui a bajar, lo que yo no sabía era que cuando yo abriera la puerta mi cuerpo no iba a reaccionar. Y que no iba a poder caminar. Y que no sentía los pies. Y que no sentía nada. Nada, nada, nada. Yo automáticamente entré en pánico, entré en shock. Y si yo no había gritado, porque yo lo único que hice durante ese minuto en el que yo estuve dentro del carro fue orar, hablar con Dios. Decirle que por qué a mí, que yo por qué, que por qué me estaba pasando eso, que yo no entendía nada. Y recuerdo que cuando decidí bajarme, simplemente no sentí los pies, no movía nada. Yo me miraba a los pies y yo decía, Dios mío, qué inválida. Qué inválida, Dios mío, qué inválida. Y automáticamente, cuando supe que había quedado inválida, que no podía mover ni un solo dedo de mi pie, entré en shock. Empecé a gritar como una loca, empecé a gritar que, por favor, que me ayudara, que me ayudaran. Y vino un señor de la panadería que ya me conocía, porque yo todos los días parqueaba el carro ahí. Y se bajó, ve y bajó el escalón y abrió la puerta. Y luego, ni siquiera las personas del hospital salieron pues como a darme auxilio, sino que fue el señor quien me abrió la puerta, me cogió, me cargó, me llevó al hospital. Pero resulta que yo, hacía unos meses atrás, había renunciado a mi trabajo, porque había montado mi propio negocio. Yo era analista de mercadeo de una universidad en Cali. Entonces me había desvinculado de la EPS y mi mamá justo toda esa semana me había dicho que, por favor, que la EPS, que, por favor, que la EPS. Pero porque yo en ese momento pues estaba muy chicuela, manejaba muy rápido. Entonces mi mamá siempre tenía como un susto de que yo me estrellara o que me accidentara en el carro. Y yo simplemente nunca le hice caso en esa semana porque ustedes saben que uno deja pasar las cosas y no las hace. Entonces yo no tenía servicio médico en ese momento, o sea, no tenía como una EPS. Entonces a mí me hicieron dos cirugías de tórax. Me hicieron la primera cirugía en ese momento porque estaba entrando en paro respiratorio. Yo recuerdo que yo lo único que quería era que llegara mi mamá. Y fue muy duro ver a mi abuelita. Fue muy duro ver a mi abuelita como entrar por esa puerta y gritar y volverse loca a mi hermano. A la hora más o menos o menos, yo decía, yo solo pensaba que iba a ser el camino más largo de su vida. El camino de la casa donde vivíamos en ese momento, mi familia y yo, porque era muy lejos. Y yo solamente quería que, yo en serio, en serio, en serio sentía que me iba a morir. Yo sentía que me iba a morir porque yo no podía respirar. Yo le decía a la gente, a los médicos que me quitaran el pantalón, que me quitaran por favor la ropa. Y ellos hacía mucho rato, me habían quitado el pantalón y yo no sentía nada. Llegó mi mamá. Me trasladaron a un hospital que se llamaba, que se llama el hospital departamental. Yo, esta historia de la vida, hace muchísimo tiempo porque yo, cuando yo estuve inválida tanto tiempo, yo le decía a Dios que yo quería algún día dar testimonio de lo que él hiciera conmigo. Que yo no entendía por qué él estaba haciendo esto conmigo. Había permitido que me pasara eso. Pero que yo algún día iba a contarlo esto, iba a contar esto delante de muchísima gente y que iba a ser testimonio de un milagro, porque lo mío fue un milagro. O sea, a mí, los médicos me dijeron que yo nunca más iba a volver a caminar. Entonces, me podrán entender que es un video difícil para mí, bebés, que es un video que me trae demasiados recuerdos, que es un video que no es fácil de hacer para mí y que se me vienen demasiados sentimientos encontrados con este tema. Y por eso le tenía tanto miedo a hacer este video. En el Roast Yourself de la Segura hay una frase que de hecho tengo tatuada. Aquí, por la parte de la costilla izquierda. Y es para qué pies si tengo alas para volar. Eso fue lo que Dios me regaló a mí. Hoy en día soy la segura. Y puedo decir que estoy completamente segura que hoy en día soy la segura. Gracias a que Dios permitió que un día yo quedara inválida. Porque si no, bebés, yo no estaría aquí con ustedes. Si no, yo no les traería risas cada que puedo. Si no, yo no hubiera tomado la decisión de hacer videos que nunca me lo imaginé. O sea, yo estaría haciendo y teniendo una vida totalmente distinta a la que hoy en día tengo. Yo quiero dedicarle este video a Papito Dios, que fue el que hizo el milagro de que yo hoy en día, hoy por hoy, esté parada, caminando. Y yo quiero dedicarle este video a todos y todas las jóvenes. Quizás han pasado por momentos muy, muy, muy difíciles como el que yo pasé. Y sé por qué soy consciente y por qué viví casi cuatro años de mi vida asistiendo a terapias, a terapias con fisioterapeutas, con muchísimas entidades particulares públicas. O sea, yo hacía tres terapias diarias. Y recuerdo que yo había muchos chicos, o sea, las lesiones medulares, ninguna es igual. Ninguna. Pero sí me pasó algo muy curioso. No estoy generalizando a todos los médicos jamás. Pero algo que sí tenía muy claro es que hay algo que se llama una lesión medular parcial y otra completa. Parcial es que no, en mi caso, no rompe la médula por completo. O sea, la lesiona, hay una lesión más no la rompe por completo. Y la otra es la completa, que sí es cuando tu médula es como si se desconectara y tu cuerpo ya nunca más vuelve a funcionar. O sea, ya sean los pies, ya sea paraplegia o diferentes tipos de invadile, de invadile, de invadile, de invadile. Y recuerdo que un médico me dijo, un médico cirujano, me dijo que me entró a la habitación, al cuartito donde estaba en ese entonces en el hospital. Y me dijo, hola Natalia, ¿cómo estás? Y yo, hola doctor. Y me dijo, quiero decirte que te vamos a intervenir, que te vamos a operar, pero que no quiero que te lleves una esperanza. Simplemente vamos a extraer uno de los proyectiles y es simplemente eso. Vamos a extraer uno de los proyectiles, pero no es para que pienses que vas a volver a caminar, porque no vas a volver a caminar. Y quiero que seas muy realista con esto. Bebes, yo ese día recuerdo que les dije, después de todo lo que les voy a contar, o sea, me voy a retroceder ahorita en el tiempo. Pero estoy yendo aquí porque quiero decir algo específico y es por lo cual estoy haciendo este video. Y fue que él me dijo, tú no vas a volver a caminar. Y recuerdo que yo el día anterior había recibido una literal, una señal de parte de Dios. Yo no sabía si yo iba a volver a caminar en una totalidad, si yo iba a volver a recuperar mis pies en un 50, 80, 40, 30, 60, 70%. Lo único que tenía claro es que yo tenía una lesión parcial. Y yo no pedía que él me dijera, tú vas a volver a caminar igual que antes, tú vas a volver a correr, tú vas a volver a hacer esto y lo otro. Pero tampoco creo que era justo en ese momento que él me dijera, tú no vas a volver a caminar nunca en la vida. Porque es que si yo no hubiera tenido, si yo no hubiera estado aferrada a la fe, si yo no hubiera tenido esperanza, créanme que yo me hubiera quedado en una silla de ruedas, que yo le hubiera puesto todo de mí, toda la disciplina, todo el empeño en terapias, todo lo que yo puse de mí para volverme a parar de una silla de ruedas. Y sé de muchos, 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 muchos casos en los que muchos chicos no se recuperaban o no se esmeraban en recuperar, así sea un 1, un 2, un 3% de su movilidad, por el simple hecho de que los doctores o X o Y doctor decía que no, que simplemente no iba a volver a caminar. Como digo, yo me crucé con personas hermosas que siempre voy a recordar, como lo fue mi enfermero Germán, como lo fue Florcita, Norma, muchísimos, muchísimas personas hermosas, médicos, enfermeros, y que les agradezco hoy en día porque no sé si se acuerdan de mí, pero yo siempre los llevo en mi corazón. Pero, como les digo, no quiero generalizar ni nada de eso, ni quiero herir susceptibilidades de ciertos médicos ni nada de eso, porque en serio yo agradezco a ustedes por existir. Pero simplemente hay médicos, unos que otros, que no tienen el tacto suficiente para hablarle a una persona. Yo no podía que él me dijera que vas a volver a caminar del todo, tampoco. Yo creo que si una lesión es parcial, tú puedes recuperar, así sea, la movilidad de un dedito. O sea, es la cuestión de no quitarte un sueño, de no quitarte una luz de esperanza. Yo no pedía que me dijera, vas a volver a caminar, pero tampoco pedía que me dijera, tú nunca en la vida te vas a parar de una silla de ruedas. Prácticamente eso fue lo que me dijo. Y yo recuerdo que ese día lo miré a los ojos y le dije, ok, doctor, eso lo dice usted, pero la palabra final la tiene Dios. Y yo solo puedo estar segura de que yo algún día voy a entrar por la puerta de su consultorio y voy a entrar caminando. No sé cómo, no sé en cuánta velocidad, no sé qué porcentaje de mi movilidad yo recupere, pero lo que sí sé es que algún día voy a entrar por su puerta caminando. Eso quedó así. Él le decía a toda mi familia que yo no iba a volver a caminar, que yo no iba a volver a caminar y que yo no iba a volver a caminar. Entonces, este video es hecho para todos mis segureñas y segureños que obviamente querían saber sobre esto que a mí me había pasado, pero más que para que conozcan más a fondo de mí, es porque yo sé que hay muchas personitas, si ustedes tienen familiares inválidos, si ustedes tienen personitas que quizás perdieron la movilidad, pero que ustedes saben que la... Les digo una cosa, o sea, para empezar, así la lesión sea completa, solo Dios, obviamente, porque ahí sí ya pues es como decir, no, es que sí, es que es completa, y entonces no. Pues si es completa, obviamente solo Dios hace un milagro. Existen. Y los creo y los he vivido carne propia. Si una lesión es parcial, y si ustedes saben que hay familiares que tienen lesiones parciales, no les den expectativas de nada, pero sí denles una luz de esperanza, o sea, díganles que arriba hay un Dios que los ama, que todo lo que pasa en sus vidas es por algo y para algo, que así ustedes no lo entiendan en ese momento, Dios más adelante les va a dar una respuesta como me la dio a mí, mucho más adelante, y ese tema voy a tocarlo mucho más adelante de esto, pero que por favor vean más allá de sus narices si tienen lesiones parciales. Por ejemplo, otro caso es como el arquero Pulpo Viera, que creo que se llama, que recuerdo que me identifiqué tanto con él, y él ahora ha recuperado mucho de lo que no tenía nada. También recibió impactos de bala porque le iban a robar, y yo recuerdo que cuando yo recibí la noticia de que le había pasado de eso y salieron los noticieros y todo eso, yo le escribí y le dije que yo había salido de una invalidez, que tuviera fe, que todo iba a estar bien, y hoy por hoy yo lo veo que se ha recuperado, y no importa a qué cantidad se ha recuperado, no importa a qué porcentaje se ha recuperado, no importa a qué porcentaje me recupere yo, pero lo importante es que mejore mi calidad de vida. O sea, si yo hubiera hecho caso a las palabras de ese cirujano en ese momento, yo estaría postrada en una silla de ruedas, en la depresión, quizás con pensamientos equivocados, de hacer cosas equivocadas. Si yo le hubiera hecho caso a ese cirujano de que yo no me iba a parar, no me iba a parar nunca más de esa silla de ruedas, quizás yo no me hubiera esmerado tres veces al día haciendo terapia, por la mañana, mediodía, piscina, por la noche, terapia nueva, por la tarde noche, terapia de nuevo. O sea, mi vida en ese momento se convirtió en una terapia, todos los días, y por más que era difícil para mí, por más que yo sentía impotencia, yo le daba y le daba y le daba. Entonces, bueno, yo no quiero dar falsas expectativas, porque todas las casas medulares son, son totalmente distintos, ni quiero que digamos, ustedes que me están viendo, que quizás están en una silla de ruedas, piensen que yo estoy viniendo a decir acá, como que, ay, si se van a recuperar. No, yo estoy contando mi caso, mi experiencia, pero de lo único que sí estoy segura, es que hay milagros. Y que si ustedes saben, y que si ustedes saben que quizás, quizás la lesión es parcial, pues puchas y recuperen 1% para mejorar su calidad de vida. O no sé cómo decirle en realidad, o sea, para mover así sea un 2, 3, 4% de sus pies, de sus manitos, porque sé que también hay parálisis de aquí para arriba. O sea, bueno, es diferente, pero que le den con toda, que hagan las terapias, que no desfallezcan, que tengan fe. Y si no son ustedes los que me están viendo, que están quizás en una silla de ruedas, o pasando por una situación similar, y tengan familiares, denles mucha fuerza, díganles que vean mi video, y que en realidad Dios hizo un milagro conmigo, que hoy por hoy estoy caminando gracias a Él, a todo el apoyo de mi familia, que estuvo en ese momento conmigo. Y recuerdo que también de mi mejor amiga de toda la vida, que fue la única persona, o sea, hubieron muy pocas amistades que en ese momento estuvieron conmigo, pero la persona que más estuvo conmigo de amistad fue mi mejor amiga, y ella sabe que la amo con todo, todo, todo en mi corazón, y que le agradezco 100%. Ella hizo por mí que fue no abandonarme, no dejarme sola, en esos viernes donde todo el mundo estaba rumbeando, yo estaba en una cama sin poder moverme, y ella me ponía peliculitas, mi familia estuvo ahí todo el tiempo, sin falta, o sea, yo me volví mañana, tarde, noche, madrugada, para mi familia. Entonces, ese es como el objetivo de este video, dar testimonio de mi, de mi, del milagro que papito Dios me regaló, y también, motivarlos, quizás motivarlos, porque yo sé que hay muchos chicos que pueden estar, en una silla de ruedas, a veces porque quieren, en serio, lo viví, lo viví, porque habían chicos que en serio podían como, pues pucha, así se van a mover, lo que sea de sus pies, y en realidad me decían como que, no, yo ya me resigné, porque me dejaron igual que ni volver a caminar, y yo era como que, Dios mío, ¿por qué? ahora sí, después de dar este preámbulo, continúo con la historia. Ok, es que me acuerdo, y como les digo, son como cantidad de sentimientos encontrados, como que siento tristeza, pero también siento como, alegría, por ver todo lo que papito Dios ha hecho en mi vida, por ver el testimonio de vida que soy, y, como que, no, a veces no sé si reír, si llorar, si, de lo que sí estoy segura, es que estoy enormemente agradecida con papito Dios, porque en este momento, yo no estaría para, para caminar, si no fuera por él, yo entré, eh, primero como a trauma, que es, donde entran todas las personas que sufren impactos de bala, y, ¿qué les puedo decir? no movía nada, tenía un cuello ortopédico, eh, empecé a, recuerdo que mi mamá dormía todo el tiempo al lado mío, y no me soltaba la mano, y me decía, mamita, aquí estoy contigo, y siempre vamos a estar juntas, siempre, siempre, siempre vamos a estar juntas, mamá, te amo, mamá, te amo con todo, todo, todo mi corazón, te amo con todo mi corazón, y, mi abuela, mi abuelita, mi abuelita, eh, era la que me llevaba todas las comiditas, porque a mí no me, me daba, eh, no, o sea, no me provocaba la comida del hospital, entonces, mi abuelita, era la que me llevaba la comida todos los días, creo que fue, una de las personas que más sufrió también, con todo este proceso, ¿saben? era, era muy duro, era muy duro, porque cuando tú sabes que has hecho algo malo, cuando tú sabes que algo te espera, cuando tú sabes que, que lo que te está pasando lo mereces, o que te lo buscaste, ok, la persona ya sabe que se lo buscó, y dice, ok, y huepucha, me lo busqué en la vida, pero era como una pelea interna, decir huepucha, me la pasé días y días y días enteros, preguntándole a Dios, ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué? ¿por qué? ¿y por qué? Hubieron días que me enojé con papá Dios, hubieron días que me enojé con la vida, hubieron días que tuve pensamientos totalmente equivocados, y que hoy le pido perdón a papito Dios, recuerdo que un día me subieron a, ok, usaba pañal, para poder orinarme, hacían cateterismos, para poder hacer del cuerpo, me tenían que hacer lavados, y, ok, utilizaba un colchón que se llamaba colchón anti escaras, y era para que tu piel, porque cuando tú estás sin poder moverte, tienen que mover con una sabana de movimiento, para un ladito, para el otro, entonces, me aplicaban cremas por todo el cuerpo, Luriderm azul, recuerdo tanto, para que no me fueras carar, que no me fueran a salir llagas en la piel, por los tallajes, o sea, por las talladas del colchón, recuerdo que tuve personas muy, muy especiales, en el hospital, que me hacían reír, me sacaban una sonrisa, trataban de hacerme distraer, fueron muy especiales, los quiero mucho, y, pasé, como a los 15 días, a un cuarto piso, y resulta que hay algo que se llama en Cali, el cerro de Cali, y a mí me encantaba subir el cerro, cuando yo entrenaba, me encantaba subir el cerro, hacer deporte allá, con mis amigos, toda la cosa, y en la habitación donde me pasaron, era como un ventanal, donde literal, era como si estuviera dibujado, el cerro en el ventanal, se veía todo el cerro, como si fuera un cuadro, y recuerdo que ese día, empecé a orar, y a orar, y a orar, y empecé a decirle a papito Dios, que por qué hacerme cualquier cantidad, de cuestionamientos, a preguntar por qué, a preguntar, muchas veces decimos Señor, por qué me pasa esto, si yo no lo merezco, por qué a mí, por qué tal cosa, por qué tal otra, y yo le dije Señor, regálame una, una llamita de esperanza, regálame una señal de humo, que me permita saber, de parte tuya, que todo lo que a mí me está pasando hoy, es por algo y para algo, que tiene un propósito, pero por favor, te lo suplico, dame una respuesta, porque si no yo me voy a morir, voy a terminar, acabando con mi vida, quién sabe cuántas cosas horribles, pude haber pensado en ese momento, y lo que sería papito Dios, fue tan misericordioso, tan hermoso, como siempre lo es, con todas las personas en el mundo, y yo le decía Señor, si tú me das algo de donde agarrarme, yo me agarro, pero haz lo que sea, por favor, por favor Señor, yo le decía Señor, yo no he hecho nada malo, yo soy inocente, ¿qué he hecho para amenecerme esto? Y él dentro de su misericordia, me regaló un milagro de fe, y fue que por primera vez, moví, o sea, con mi cuerpo en el tronco, en la parte de arriba, yo me trataba como de acomodar un poquito, porque me dolía mucho en la espalda, entonces traté de moverme, y recuerdo que, mi pie, derecho hizo esto, o sea, literalmente fue un movimiento como, me está temblando el dedo, como esto, fue lo único, que yo recibí de parte de Dios, pero fue el regalo más grande, que pude recibir en la vida, fue el regalo más grande, que pude recibir en la vida, bebé, porque yo decía Dios mío, yo me agarró de ahí, no me importa, que digan los médicos, no me importa, que digan mi, mi historia clínica, no me importa nada, yo solo te voy a creer a ti, solo a ti, solo a ti, solo a ti, y él fue tan hermoso, que, me regaló ese, ese, esa promesa de fe, fue el momento más feliz, en veintipico de Dios, y desde ahí bebé, este pechito muy juiciosa, siguió, y obedeció, algo que papito Dios, me quería decir con eso, y era que para algo era, por algo era, y que todo lo que me estaba pasando, en ese momento de mi vida, tenía un propósito, y se los puedo seguir, se los puedo decir, a ciencia cierta, y con total, total, total seguridad, de que ese propósito, era, la segura, chicos, después de que eso pasó, yo, fue como, haber visto la luz, en un túnel oscuro, y al otro día, empecé súper motivada, yo decía, Dios mío, estoy inválida, pero no me importa, con un centímetro, que yo haya movido mi piecito, no me importa, o sea, de ahí me voy a agarrar, como si fuera, lo más preciado, y voy a obedecer, y voy a tener fe, tuve fe, y bebés, empecé terapia, súper juiciosa, lo hacía con felicidad, lo hacía motivada, mi familia empezó a ver cambios en mí, empecé a sentir cambios físicos, porque ya unos días después, moví esto, literal, esto del dedito derecho, del dedito gordo, no sé cómo se llama, pero el dedito, pues gordito, del pie derecho, los impactos de bala, fueron por este lado, entonces, este lado, tenía déficit motor, déficit motora, bueno, no sé cómo decirlo, perdón, si hay fisioterapeutas por acá, chocándose con mi ignorancia clínica, era la parte motora, y la parte derecha, era como, ok, sabes que, la médula es como, está hecha como de puras cuerditas, ya, entonces, cuando tú, tienes impactos de bala, lo que hacen es como una, como una expansión, como, y, había nervios, que simplemente fueron, atrofiados, entonces, me, me, molestaba la parte sensitiva, yo tuve, yo tomo otro, todavía después de, cuántos años han pasado, como seis años, cinco años, no recuerdo, pero yo tomo después de seis años pregabalina, y tomo pregabalina, 300 gramos por la mañana, y 300 gramos por la noche, y tomo, eso hace, seis años, o cinco años y pico, que fue, ese suceso, y es para, para los que saben, es como, ok, cuando tienes, atrofiada la parte sensitiva, te da lo que se llama, es que ya no recuerdo, cómo se llama, hiper, hiper, cómo se llama, parestesia, creo que se llama, ok, y entonces, a mí todavía, me arde, esta parte de acá, y, para poderlo controlar, en este momento, tomo pregabalina, la planta del pie derecho, me arde mucho, mucho, mucho a veces, y, por eso yo a veces les publico, que me encantan los masajes, porque eso es como una forma de relajar, toda mi parte sensitiva, del piecito, la parte izquierda, es quizás la que, más trabajo, le ha costado recuperarse, durante todos estos años, porque es la parte, que tuvo debilidad, motora, ay no, cómo se dice Dios mío, ay señor, perdóname, porque estoy dando un mal testimonio, como no es, ok, este video, no lo quiero hacer todo el tiempo, como llorando, estoy tratando de contenerme, yo soy súper chillona, mal, pero no porque, como muchas personas han dicho por ahí, hagan show, ay Dios mío, que Dios perdone a esas personas, sino porque realmente no sé, soy una persona sensible, y lloré porque sí, y lloré porque no, y obviamente, este tema para mí, todo el mundo lo sabe, las personas que han estado conmigo, en diferentes formas, saben exactamente, que es un tema que a mí me toca mucho, que yo he logrado sanar a través del tiempo, pero que todavía me falta mucho, mucho, mucho por sanar, entonces, este video quiero hacerlo como combinado, como tratar de darles, y transmitirle una energía bonita, mostrarle la cara bonita de todo, el testimonio, el milagro, pero si lloro de vez en cuando, obviamente es, de vez en cuando, es obviamente porque, obviamente toca fibras en mí, ha sido el tema más difícil de toda mi vida, en mis 26 años, el hecho es de que, yo duré un mes en el hospital, luego me hicieron otra intervención, me hicieron otra cirugía de tórax, porque el pulmón todavía tenía mucho líquido, y luego del tiempo me hicieron la extracción, ay me estoy como enredando, la extracción del otro proyectil, bebés, que les puedo decir, he pasado durante todos estos años, cosas horribles, cosas que yo nunca me imaginé vivir, yo nunca me imaginé vivir a los 20 años, una invalidez, yo, créanme que lo único que yo tuve, en ese momento fue, la fe, mi familia, y mi mejor amiga, que fue la persona que realmente estuvo ahí siempre, mi mamá, dedicada en cuerpo y alma, mi abuela, mi hermano, y también, mi padrastro, que él no es mi papá de sangre, pero lo he considerado como, como mi papá, porque mi papá de sangre, realmente como que, nunca le importó, o sea, no, simplemente no vale la pena hablar de él, pero, si, de la persona que llegó a mi vida, a la vida de mi familia, hace muchísimos años, y que estuvo ahí para mí, que estuvo ahí para mi familia, y toda, toda, toda la vida, y quiero decírtelo públicamente, toda la vida, voy a estar enormemente agradecida contigo, porque, nunca nos dejaste solos, porque, te he considerado como mi papá, porque eras, el que te preocupabas, porque yo estuviera bien, porque, porque yo tuviera todo lo que necesitaba, en ese momento de mi vida, desde una crema, desde un colchón, bebes, yo no vengo de familia de cuna, yo no vengo, a mí no me interesa aparentar lo que no soy, gracias a Dios, gracias a Dios, yo hoy por hoy, soy muy, muy, muy bendecida, tengo mi trabajo, vivo tranquila, vivo feliz, vivo con ustedes, amándolos, ciegamente, a todos mis segureños, y segureñas, a todos los que me han brindado, ese apoyo incondicional, pero, mi, mi, mi padrastro, fue una persona clave, y yo siempre que pensaba, en hacer este video, pensaba en que yo algún día, le iba a dar las gracias, desde el fondo de mi corazón, desde el fondo de mi corazón, porque, nunca nos abandonaste pa, y te amo mucho por eso, y te voy a amar, siempre, no importa cuantas cosas pasen, no importa, nada, no importa si mañana nos peleamos, como acostumbramos, no importa si el día de mañana, ya, no estás con mi mamá, no importa nada, toda la vida, te voy a considerar, como si hubiera sido, segundo papá, que papito Dios, me regaló, porque, no me dejaste sola, en el momento que yo, más lo necesitaba, te amo mucho, te amo mucho, 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 te amo, te amo mamá, te amo abuelita, te amo hermanito, te amo papá Dios, y les agradezco, te amo amiga mía, les agradezco a todos, cada uno de los que estuvieron presentes, en ese momento, ayudándome a atravesar, lo que yo nunca esperé, y lo que empecé a vivir, en ese momento, después de ahí, empecé a hacer terapia, super juiciosa, mañana, tarde, noche, y, este video es muy difícil de hacer ver, es como, cuando usted, me quedo pensando, es como recordar tantas cosas, hay cosas que pasan injustas en la vida, créanme, créanme, y, ok, yo a veces me pongo a pensar, porque, para los que no saben, esto es algo que nadie sabe, de hecho, no por lo menos ustedes, y es que, hoy por hoy, yo, no puedo correr, no puedo correr, bebés, yo era la mejor jugadora, de fútbol, de mi colegio, corría, sin parar, y corría, y era una goleadora, y, después de ese accidente, quedaron, varias secuelas, en mi cuerpo, y, aunque yo le agradezco, papito Dios, por haberme regresado, mis piecitos, por haberme, regalado otra vez, el volver a caminar, hay momentos, en los que, sufro secuelas, de aquello, que me pasó, hace muchos años, me dan niveles, de espasticidad, a veces, eso nadie lo sabe, solo ustedes, eso nadie lo sabe, solo mi familia, mis amigos más cercanos, lo siento bebés, me tocó, pararme, y organizar la cámara, porque se me había llenado la memoria, y, no estaba grabando, ok, sigo, hay cosas, que no puedo hacer, como correr, como ponerme unos tacones, siempre me preguntan, que por qué no me pongo tacones, o qué es por eso, no puedo usar tacones, no sé, caminar en tacones, hay muchas cosas, que quizás, después de lo sucedido, no puedo hacer, no sé si algún día, lo puedo hacer, igual que antes, pero bueno, para eso estoy en terapia, y saben, a pesar de que me duele mucho, este tema, y de que, quizás va a ser muy difícil, y que a pesar de que han pasado muchos años, no lo he podido superar 100%, o sea, como, como ya, superarlo, como tal, porque les voy a ser súper sincera, hay días en los que no me siento tan bien, y que recuerdo todo lo que pasó, y que me da mucha rabia, no poder hacer ciertas cosas, pues, a veces, me pega muy duro eso, esto que me pasó a mí, a causa de la violencia, le puede pasar a cualquier persona, yo solo les puedo decir que estoy infinitamente agradecida con Papito Dios, con las personas que estuvieron ahí para mí, con Palomino, no quiero herir susceptibilidades de mis amigos, porque quizás se me olviden algunos, sino que sí me parece súper importante como mencionarlos, mi núcleo principal siempre fue mi mejor amiga Nati, mi familia, Papito Dios, y ahora ustedes que aunque no lo crean, me ayudaron en un 70%, hicieron parte de un 70% para que yo haya superado muchísimo, y que hoy en día yo esté tranquila, feliz, y demasiado superada con este tema, pero también estuvieron personas muy importantes para mí, como lo fue Palomino, mi amigo Thor, mis amigos del Cali, Pipe Tamayo, y entre otros amigos y amigas que estuvieron ahí, siempre también para mí, Isa ha sido una de las personas que a pesar de que no vive el principio de todo, ha habido muchas cosas en este proceso, y aún las sigue viviendo, porque hay muchas cosas que solo ella sabe, que solo ella me entiende, ella o mi familia, o mi mejor amiga, literal, o bueno, mis mejores amigos, solo ellos, ellos solamente entienden lo que yo puedo vivir hoy por hoy, y les ha tocado vivir momentos demasiado, demasiado felices míos, pero también les ha tocado vivir momentos muy difíciles, o sea, momentos en donde quizás me doy por vencida por unas horas, y digo, joder, pucha, tiro la toalla, porque, como les digo, yo amaba correr, amaba jugar fútbol, amaba estar en tacones super altos, yo era super bailarina, bailaba como toda una aniche gordos, aunque no lo crean, porque ya no sé dónde están todos esos videos, donde yo mejor dicho le pegaba al bailoteo, pero quizás hoy por hoy, no tengo tanto equilibrio como antes, quizás hoy por hoy, a veces me duele, a causa de, como de la atrofia que, que sufren tus huesos en una invalidez, yo ya venía desde muchos años atrás, con un problema en la rodilla, pues que me dolía mucho y toda la cosa, y después de eso, pues se atrofió peor, entonces hay momentos donde me duele mucho la rodilla, donde quizás no puedo caminar, hay momentos cuando hace mucho frío, no puedo, como movilizarme muy bien, y son cosas que quizás ustedes ni se imaginan, pero para que vean, bebé, es que yo soy igualita a ustedes, de carne y hueso, que también he pasado por momentos muy difíciles, que también, papito Dios, me ha sacado de momentos muy difíciles, que también un día me pregunté, el por qué de tantas cosas, y hoy por hoy recibo una respuesta, y para mí esa respuesta tiene nombre propio, y es la segura, yo les voy a vivir infinitamente agradecida, porque gracias a ustedes también, o sea, a mí se me devolvió la vida, mi vida hace unos años atrás era color gris, yo no veía nada, yo no veía nada positivo, yo pensé que me iba a morir, yo pensé que iba a morir en la depresión, que muchas cosas, pero ustedes me devolvieron, aunque no lo crean, mucho de lo que yo había perdido, y quiero darles las gracias por eso, los hago con todo mi corazón, si estoy haciendo este video, es porque muchísimas personas, me preguntaban muchas cosas, y quizás no tenían respuesta del por qué, no tenían idea del por qué, era que había inválida, no tenían idea de todo el proceso, estuve durante casi cuatro años, seguidos en terapia, full, 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 frené un año, y ahora nuevamente estoy retomando, un año, un año pasado, y hay tantas cosas que quizás me han pegado muy duro, y a la hora de tener una relación, es como que primero necesito que esa persona sepa todo de mí, que sepa quizás cosas que me pasan en este momento físicas, y que no me importa decirlo, ¿me entienden? porque gracias a Dios, yo puedo caminar, gracias a Dios puedo hacer muchas cosas, de las que yo nunca pensé que iba a poder hacer, que día a día, día a día, voy viendo milagros en mi vida, día a día, voy viendo bendiciones en mi vida, voy recuperándome, en muchísimas cosas, por ejemplo, mis amigos, ya a veces como, mis amigos vivimos esto, ya como lo miramos de otra manera, entonces las personas que están cercanas a mí, viven como el proceso, y entonces saben todo lo que me pasa, y ya lo cogemos como recocha, o sea, lo molestamos, como que, esta tipo aparece borracha todo el tiempo, a veces como que me voy para un lado, me voy para el otro, y yo, ¡uh! ¡buen madre! porque el equilibrio no es igual, la motricidad no es igual, muchas cosas no son iguales, pero comparado con lo que yo, llegué a estar un día, créanme, que esto es el cielo, y así me pegué demasiado duro, muchas cosas todavía, le agradezco a Dios, por ese milagro tan grande, devolverme mis piecitos, ¿qué más quieren que les cuente? yo las pregunto como si ustedes estuvieran, como detrás de la cámara, preguntándome, ok, tengo esta pregunta, tengo la otra, tengo la otra, pero voy a hacerme autopreguntas, que quizás, yo pensaría que ustedes puedan, si estuvieran viéndome en este momento, me podrían decir, ok, ¿y qué sentiste? ¿qué hiciste? ¿cuánto duraste? entonces voy a hacer, voy a responder a ciertas cositas, ¿cuánto duré 100% inválida? yo creería que, dos, tres meses, después de ahí empecé, a recuperar la movilidad, de ciertas partes de las piernas, entonces era como que un dedito, luego otro, luego esta pierna derecha, luego esta pierna izquierda, después de que tú sales de una silla de ruedas, entonces pasas por caminador, muletas y bastón, y yo nunca quise usar esas cosas, yo recuerdo que me compraron un caminador, tuve férulas, bueno, para las personas que entiendan de todas estas cosas, pues, saben de qué les estoy hablando, y yo recuerdo que usé máximo un día, dos días el caminador, pero yo dije, no, yo no me voy a limitar, o sea, yo sentía que eso era como, como un limitante para mí, o para lo que yo quería lograr, y para lo que yo tenía fe de lograr, porque en ese momento, yo no tenía la seguridad de nada, yo simplemente tenía fe, y ya, era de lo único que yo me podía agarrar, y recuerdo que yo siempre estaba acompañada, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y yo decía, no, no voy a usar caminador, porque eso me limita, entonces lo que yo hacía, es que me prendía de, porque no tenía equilibrio, ah, bueno, empecé prendiéndome de las paredes, como casi que arrastrándome, así sea, para mí caminar de la esquina de la cama, al baño, que queda a dos pasos, era como una eternidad, pero yo trataba de arrastrarme lo que yo más podía, mis pies se movían contra el piso, así, y yo decía, no me importa, o sea, yo necesito meterme en la cabeza, de que yo voy a volver a caminar, entonces, yo, simplemente trataba de irme para el baño, y cuando yo empecé a caminar, y a arrastrarme por las paredes, para mí eso era un logro, porque era de pasar a no tener nada en tu vida, en tus piecitos, y por lo menos dar un paso, para mí eso era mucho, luego en el caminador lo rechacé por completo, dije que no, porque eso me limitaba, porque me iba a acostumbrar a caminar con él, entonces yo me prendía siempre de la persona con la que iba, allá fuera mi mamá, mi abuela, mi hermano, la persona que fuera, y caminaba poco a poco, poco a poco, nunca quise utilizar moletas, nunca quise utilizar bastón, recuerdo que tuve mis fisioterapeutas, que los amo con todo mi corazón, Johncito, y mi negrito más amorrero, yo le decía así, y yo lloraba de impotencia, recuerdo que lloraba de impotencia, porque no podía hacer muchas cosas en ese momento, me decían como que, yo decía como que me ayudaran a parar, y ellos me decían, no, parece usted sola que usted puede, y yo me metí en la cabeza, y recuerdo que uno de los fisios me decía, usted, porque nunca dice no, pero lo decía como con alegría, ¿cuándo me vas a decir que no? me retaba, entonces todo el tiempo él vivía en una constante, en un reto constante conmigo, yo le decía, nunca te voy a decir que no puedo, y yo lo hacía así no pudiera, lloraba, o sea eran cantidad de días en los que yo lloraba, y lo hacía, y yo mientras que hacía un ejercicio lloraba, y yo decía, wepucha yo puedo, yo puedo, señor ayúdame, señor ayúdame, y ellos también fueron parte fundamental de mi proceso, ¿qué les puedo decir? ¿qué otra cosa les puedo decir? fui donde el cirujano, que me ha operado la columna, y me había sacado el primer proyectil, y recuerdo que él no me reconoció, y yo entré por esa puerta como un día, se lo dije, ¿agarrada de qué? de nada, de la fe, y entré caminando, y él no me reconoció, me dijo, hola, ¿cómo estás? no sé qué, y empezó a abrir la historia clínica, cuando yo lo miré, y le dije, hola doctor, ¿te acuerdas de mí? y me dijo, no, espérate, yo reviso tu historia clínica, tan, tan, tú tienes, tan, tan, me quedo mirando así, me dijo, estás caminando, y le dije, ¿te acuerdas que un día te dije que iba a entrar caminando? eso es para que nunca en la vida, le quites el último aliento de esperanza que tiene uno, a menos de que mi lesión hubiera sido completa, y que eso realmente hubiera sido un milagro extremo, pero, ¿se acuerda cuando usted me dijo eso? yo le recomiendo que para la próxima vez tenga un poquito más de tacto al decirle algo a alguien, porque si yo no hubiera recibido señales de papito Dios milagrosas, yo no estaría aquí parada, bebés, han sido tantas cosas por las que he tenido que pasar en este camino, momentos en los que me da pánico, hay algo que se llama espasticidad, y te da cuando se le da la gana, porque sí, porque no, y los que saben de eso, entienden de qué les estoy hablando, entonces a veces tengo que luchar con dolores muy fuertes de rodilla, a veces tengo que luchar contra espasticidad, hay momentos en los que en las presentaciones me da demasiados nervios, y la espasticidad, o sea, la espasticidad te da como, ok, la espasticidad da por algo, por una reacción como de la médula, no sé si lo estoy explicando bien, perdónenme los fisioterapeutas y toda la cosa, pero estoy tratando de explicarlo, y es como que por ejemplo, si yo estoy en una presentación y me dan muchísimos nervios, estoy espástica nivel Dios, y no lo puedo manejar, no hay manera en cómo manejarlo, hasta que mi médula haga esto, como que se relaje, hay momentos en los que me dan calambres, me dan dolores de rodillas fuertes, con el frío, en fin, hay cantidad de cositas como que con las que tengo que luchar, pero gracias a Dios camino, que es lo más importante para mí, gracias a Dios tengo mi familia completa, gracias a Dios los tengo a ustedes, tengo a mis mejores amigos de toda, toda, toda la vida, que sé que nunca me han abandonado, tengo a mi mejor amiga del alma, tengo a Isa, tengo a muchas personas especiales, y que a pesar que hay personas que no han estado durante el proceso desde el principio, hay otras personas que han llegado a mi vida para darle bendición, y para ayudarme con todo, y para entenderme, y para comprenderme, y para estar ahí en algún momento difícil de todo esto, bebés, yo creo que este ha sido el video más difícil de la segura, el más llorón, el más sincero que he tenido con ustedes, y, pero también sé que es el más bonito, porque puedo dar testimonio del milagro que hizo papito Dios conmigo, porque puedo darle quizás, una palabra de aliento, una palabra de fe, y puedo hablar a muchas, muchas personas que me siguen hoy en día, y puedo, quizás soy un puente por parte de papito Dios para decirles a ustedes que sí pueden, que luchen, que se peguen de la fe en cualquier momento difícil de su vida, en algún momento de tormenta, de lluvia, el sol va a llegar, y todo va a volver a tener color, y todo va a volver a tener sentido, y tú vas a encontrar el propósito, créanme que lo van a encontrar, de alguna manera, papito Dios aprieta, pero no ahorca, y si papito Dios mueve una ficha, es porque él sabe perfectamente, por qué lo está haciendo, quizás, no sé qué hubiera pasado con mi vida, donde yo no, no me hubiera pasado lo que me pasó, sería una persona totalmente distinta a la que soy hoy en día, y, ya bebés, esta es como la historia de vida de la segura, esta es, la segura, los amo con todo, todo, todo mi corazón, les agradezco por estar aquí para mí, por estar viendo este video, si tienen familiares que están pasando por algo similar, díganles que vean mi video, que quizás yo les puedo dar una palabra de aliento, y una promesa de fe de parte de papito Dios, porque eso quizás era lo que él quería, que yo hablara, y contara el milagro que soy yo, porque yo, bebés, soy un milagro viviente, y quizás faltan muchos milagros en mi vida, y los estoy esperando, y los espero con las manos abiertas, y quizás, tengo que seguir luchando para muchísimas cosas de mi vida, ya sean laborales, ya sean familiares, ya sean cumplir mis sueños, ya sea seguir juiciosa en mis terapias, porque todavía faltan muchas cosas, o sea, por mejorar, no sé si algún día vuelva a ser la misma de antes.